¡Gracias! 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 Arriba las manos, los guerrilleros Que sigue el día nuevo para ganar dinero Esta es la vida de un bandolero Arriba las manos, arriba las manos Arriba las manos, los guerrilleros Que sigue el día nuevo para ganar dinero Esta es la vida de un bandolero De puta madre este viento lo lleva A la esquina que siempre será Lo único que sabe tú está escrito en huella Pero dime que tú piensas acá porque Mírame a los ojos que no es mentira Solo explosión de Rastafores Pero lo que hago está perdonao Por las estrellas y el juzgao Esto es Babilonia, el vivo comparece Yo le calco clandestinos de día al amalecer Como dice Mano Chao Tequila, sexo y marihuanao Arriba las manos, arriba las manos Arriba las manos, los guerrilleros Que sigue el día nuevo para ganar dinero Esta es la vida de un bandolero Arriba las manos, arriba las manos Arriba las manos, los guerrilleros Que sigue el día nuevo para ganar dinero Esta es la vida de un bandolero Por las manos, los piedras la ejecuta Gracias por ver el video.